Regresamos con más noticias, regresamos con más información y vamos a hablar acerca de este pedido de declarar la emergencia sanitaria. En este caso desde el ICEPSI, su directora Patricia Lescano nos va a comentar de qué se trata este pedido por el cual han juntado miles de firmas en la provincia del Chaco. Es un proyecto de ley que pretende declarar la emergencia alimentaria. Decíamos que hace 7 años atrás esto era una necesidad urgente y hoy más que nunca es necesario que diputados y diputadas puedan tratar este proyecto de ley. Bien lo dijo Carlos, si hay y si hubiere otros proyectos en consonancia con este mismo proyecto de ley que ya se presentó hace 7 años atrás, se lo puede adjuntar en fechas posteriores a esto y se lo puede tratar en conjunto. Se presentó en líneas generales. Exacto. Declarar la emergencia alimentaria, armar un consejo de emergencia alimentaria donde participen las asociaciones civiles, las organizaciones sociales, toda la comunidad que quiera participar, que se pretenda hablar y charlar del tema, armar ese consejo que es fundamental hoy por hoy. Y en este contexto, sobre todo de nuestro país, donde la situación económica es muy compleja, muy complicada, las familias hoy por hoy no alcanzan para cubrir eso esencial que tenemos como derecho que es la alimentación. ¿Plantea un plazo esta emergencia? Exactamente. Este plazo es por un periodo de dos años, que se declare esta emergencia dos años exactamente, y en ese periodo se pueda realizar esta distribución de alimentos que es tan necesario para poder garantizar una nutrición acorde a lo que realmente se necesita. ¿Cree que los diputados actuales se van a hacer eco de esto? Nosotros hoy justamente lo que hacemos es venir a presentar, porque creemos que deberían tratar este tema que es urgente, la pobreza, el hambre, que hoy es acuciante, sobre todo en los sectores más vulnerables, en los sectores donde hoy esta situación impacta y con mayor fuerza que como es la alimentación, el poder garantizar. Y sobre todo hoy decía, porque esto es importante decirlo, muchas de estas familias que viven en los sectores vulnerables que hoy no cuentan con un ingreso suficiente para poder garantizar ese plato de comida y recurrían a comercio y recurrían a comercio comunitarios, lamentablemente hay una situación que no se justifica, que es la del Gobierno Nacional de Miley, que ha cortado las partidas alimentarias a estos espacios que servían como espacio de dar y garantizar un plato de comida a esta familia.